Me fuiste metiendo entre mis venas, mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas, difíciles de escapar, imposible derribarlas Me fuiste metiendo entre mis venas, mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas, difíciles de escapar, imposible derribarlas Por ti me jugué la vida entera, no hubo razón para que tu te fueras Robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón Ven, ven, devuélveme el amor, que tu alma me robó Devuélveme la vida Fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y me jugué la vida entera No hubo razón para que tu te fueras No hubo razón para que tu te fueras Robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón Ven, 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 devuélveme el amor, que tu alma me robó Devuélveme la vida Fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme tus ganas de volar Te llevaste tu te llevaste Te llevaste tu mi vida Te llevaste tu mi vida Te llevaste toda la felicidad Y mi corazón Y mi corazón Devuélveme el amor, que tu alma me robó Devuélveme la vida Fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Gracias por ver el video.